Bueno, venga, hemos empezado aquí Me han elegido directamente el equipo del eje Los nazis Y voy con un sniper Me han elegido solo, no sé por qué Así que venga, vamos a probar el sniper No sé si matará mucho el sniper en este juego No creo El churro sniper No debería de matar Por ahí viene la gente que antes lo he visto Mira, 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 ahí quieren Uf, te llevo enganche Hay mucho lag Hay mucho lag Hay mucho lag Toma, ese sí que me lo he cargado Hombre Uf, vale, vale, que son de los míos No, 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 que son de los azules Ah, vale, vale, que la vida me parece azul Vale, también los de los míos Entiendo Intiendo Hoy están todos los enemigos Así que tened cuidado Que están por ahí seguramente todos los francotiradores No sé si acercarme mucho Porque en el francotirador no debería de Mira Eso no sé si hay gente que se ha elegido el ser dinosaurio Tú Ah, cabrón Venga, vamos Vamos aquí a campear, que va Vaya a campear Yus Venga Vamos con el enemigo Aquí a todos los morros Mira, aquí hay vida Esto no sé qué ¿Dónde está el enemigo? Uf, mira quién es Hay peña mala Vale Enorme, es que me reviente Enorme Me han enganchado primero Micro rato Control no sé qué Mira este, este Joder, este de la torreta Este tiene que reventar Pero vamos Que me deja Venga Que nos vamos Este tiene que rematarse Salta y todo Mira el pelo A ver Con cuidado Este juego es para gente loca Nos abrió un nazi De cara Mira este tío Ahí subió Se tiene que matar Ahí Voy a dar mi ala Ah, vale Que se calienta el arma Vale, vale No me han dado de momento Cuidado Por aquí Cuidado Vale, tenemos este flanco bien Tiene mucha dispersión ¿No? Esta arma Normal Si no estaría mucho Vamos por aquí Que me enganche por aquí Lo reviento Hay francotiradores Y no les doy Ja, ja, ja La flanqueada se ha dicho Pues Vamos por aquí Que no debería haber Mucho problema Por este lado Corre Voy muy mal Muy mal Muy mal Cinco puntitos Llevo Bueno Va a ser la primera vez Bueno, la segunda La primera partida Ha sido más corta que nada Tú Ahí, ahí, ahí Toma Ahí estamos Eh, tú Eh, no No Rescape Toma Vamos Me estoy matando un poco Un poco Un poco a lo cagaita Por detrás Pero bueno Son bajas Venga, tú Que spawn más malo ¿No? Tiene este juego Chiqui me revinta Tú, tú Cúbreme Dios Venga, venga Otro Venga, venga Que nos vamos Que nos vamos Dios, eso es unido más raro ¿No? Ha hecho el bicho este Eh, tú Venga 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 Fuera Vaya racha Vaya rachica Más guapa Eh, mira ahí A ver, eso no es poder No hay ángulo Mira, asómate, asómate Tiene palotilla Mierda Si hay una Que arma es esa Me ha pegado un tiro Y me ha matado En esta partida Me elegí solo El bicho este No sé ningún sistema Ha liado uno Elige cuatro Aquí aparece hoy o mañana El segundo dos Ha Ha tardado como Cinco o seis Pero bueno Venga Vamos, vamos Que nos vamos Nah, hemos salido Vale, vale Hemos salido un poco más atrás Vale Me lio ¿Y si lo lleva alguien? No sé quién lo lleva Supongo que no, ¿no? Eso es adorno Es una cabra Es una cabra Es la cabrina Hombre Vance, no sé qué Muy bien Dios Que le pega a la cabra Asesino Asesino de cabra Vaya rachica he tenido antes Joder Tonto que me dio Vaya unos cacas, ¿no? Mírala, mírala Te han quitado Vale, aquí no puedo Y subo por aquí Supongo que sí lo podré Pero me tienen a tirar Venga, fuera El ruso muerto Muerto Vale Ah, mira Lo que mola de este juego Que la racha No hay existencia Cuentan para los dos, ¿no? Parece La racha La muerte Vale, que sea de los míos No sale el signo No sé por qué Y eso es lo que decía Que este juego está a un euro Así que Para ti Toma Ya me lo cargué Unas cuantas veces Y tú También, hombre Han tenido suerte de pie a los dos sin vida Qué fácil, ¿no? Porque somos muy malos Por lo malo que soy yo Me estoy cargando aquí un montón Mira, mira ahí No tengo tiros de aquí No, pero vamos ganando de palizote Tenemos que llegar a 50 No sé Espero que me dé tiempo a salir Corre, corre, corre Que nos vamos Están disparando Están disparando Al lado Está disparando eso Y esto no muere No toco No estás loca Y por aquí parece que voy más rápido Hay que tener cuidado Cuando esos dos que han salido Que por lo que veo Son los únicos No son campeanos Están todos campeando Aunque son un montón en equipo No sé A tú A dormir Ustuy Ustuy Que me revienta Me revienta Blanca tirada Me revienta Me revienta Me revienta Ya, ahí trae metido ¿En serio? ¿No está ahí metido? Campeando A tú Mira, mierda, mierda, mierda Son muchos Son muchos Son demasiados Son demasiados Toma Toma Si los pillo de aquí arriba No Me revienta Toma Toma, toma Me lo he cargado Venga Esto es parta De kamikazeite Se ha cargado a 300 Adormítame Esto es Han reventa el culo Pero hemos ganado Hemos ganado Hombre Y mira, me queda el segundo Toma ahí Coцу Toma 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 Gracias.